Hola, hola, ya estamos aquí con nuestro quinto vídeo del Costa Toscana, este crucero en el que su segunda parada nos llevó a Nápoles. Esta ciudad que es la capital de la región de Campania y es la ciudad más poblada del sur de Italia, llegando a 3 millones de habitantes en su área metropolitana. Del paquete My Exploration de Costa, que excluía 4 excursiones de mediodía, tomamos aquí la de pizzas, pelenes y esflogliatelle. Si es tu primera vez en este canal, me presento, mi nombre es Anita Castillo y este es mi filofanita. Salimos para tomar la primera excursión que vamos a hacer, que es en Nápoles. Está buena porque tiene que ser una comidita de pizza, una cosa, dura 4 horas y media, nada demasiado pesado para los niños. Estamos por acá y así, aunque aquí ves que hay una fila de autobuses que ya te la estuve mostrando, va a estar apareciendo por acá, están todos ordenaditos por el autobús del 11 y el 12, que son los de nosotros, no estaban. Entonces estuvimos caminando hacia allá para ver si lo conseguíamos y al final, por aquí es que hay unas personas con unos carteles que dicen 11 y 12. La hora de salida es a las 9 y cuarto, son las 9 y 12. No creo que salgamos a las 9 y cuarto en punto, pero por lo menos ya nos entregaron acá nuestro... Esto es para escuchar, de aquí conectas unos audífonos que también te los dan y vas escuchando todo el camino para que la guía pueda ir adelante y tú puedas ir escuchando lo que va diciendo. Entonces vamos a disfrutar de esta primera excursión acá en nuestro Costa Toscana y te lo voy a mostrar todo. Estamos aún esperando, el tour no sabíamos, es todo caminando, ya vamos a salir y tenemos acá, ya pues te escucha todo lo que nos va diciendo la señora, es en español e inglés, así que a practicar el idioma nosotros acá. Vamos a ir lo primero a este castillo. Llegamos al castillo nuevo, este que está acá, fue la residencia de los reyes de Aragón, fue primero un castillo real, luego fue una fortaleza, posteriormente fue una cárcel y actualmente es un museo al que puedes entrar. No vamos a entrar porque esto es un tour panorámico por Nápoles, pero acá te lo muestro. Este es el teatro de la ópera, en donde está toda la historia de la ópera acá. Este de acá es el Museo del Coral, lo que le decía que era la cuna de la ópera es este, el Teatro San Carlos y Teatro de la Ópera. Comenzó aquí su reinado, uno de los reyes españoles y esto es una cuna del barroco de este teatro y toda esta plaza. Esta es la plaza más grande y más importante de toda la ciudad de Nápoles y este de acá fue un castillo real, que tiene los mismos colores de la Plaza España porque el rey Carlos III fue importante en esta ciudad porque la gobernó. Esta de acá enfrente es una iglesia, aunque no lo parezca, está hermosa. Esta es la calle Toledo, la calle más larga de todo Nápoles y al principio de la calle había un café en el que estaban varias camisas celebrando al Nápoles que ganó este año. Estas son las galerías Humberto, muy bonitas, siempre las galerías son bellas, aprovechamos de comprar agüita acá. Son un centro comercial también y sirve para resguardarse en el verano del sol y en el invierno de la tibia. Es uno de los lugares más concurridos de acá de Nápoles y más hermosos. Estas galerías se construyeron entre 1887 y 1890 para sanear esta parte de la ciudad, que por esta época tenía muy mala fama ya que estaba llena de tabernas y prostíbulos. Esta es una de las 2.000 fuentes de la ciudad y allá atrás mismo tenemos los cruceros. Este es uno de estos edificios, el edificio de administración política de Nápoles. Y aquí cruzas por donde se pueda, paso peatonal, bueno está allá, pero tú cruzas por donde es de hecho. La misma mujer del tour cruza por allí por el medio de la calle y nos hace pasar a todos por el medio de la calle. La verdad es que con esta guía vamos, bueno, al trote, no te deja ni siquiera ver lo que te está mostrando y supongo que es que hay mucho para ver y el tiempo no rinde, pero es forzado. Los napolitanos construyeron este obelisco después de la peste en honor a la virgen y cada 8 de diciembre le colocan flores acá arriba para conmemorar. Mire, con el apuro de que esta mujer va tan rápido, yo no te he contado que nosotros dos y Francesca nos perdimos, pero oye, o sea, ni siquiera habíamos salido del puerto y ya nos habíamos perdido porque habían como dos grupos juntos, uno agarró a un lado, el otro agarró hacia el otro. Yo no vi hacia dónde agarró mi grupo, pensé que mi grupo había ido hacia el otro lado y resulta que nos perdimos, bueno, la histeria. Menos mal que acá en Europa tienes internet en toda Europa si tú pagas tu plan, ¿no? Normal. Entonces pudimos llamarnos Borja y yo y nos conseguimos, pero, o sea, horrible. ¡Qué desesperación! Esta iglesia de los santos Filipe y Giacomo es un edificio destinado al culto católico localizado en la Escapa Napoli, en el centro histórico de esta ciudad. Fue construida a partir de 1593 por el arte de la seda, un gremio comercial muy importante ya que entre los siglos XVI y XVII la seda era uno de los principales sectores económicos de la ciudad. El edificio ha conservado pocos elementos originales ya que Gennaro Papa llevó a cabo una reestructuración completa en 1758. Está compuesta por una sola nave con un magnífico suelo de mayólica o lo que en España es conocido como losa, cubierto por una bóveda pintada por Giacomo Sestano. Los fines de semana se organizan visitas guiadas en inglés y en italiano que realizan los voluntarios de la asociación Respiriamo Arte. Estos días abren las puertas de algunas zonas que de otro modo serían inaccesibles, como la cripta, los restos de la primera iglesia y sobre todo la sacristía, donde se conservan las telas de seda tejidas por los artesanos del gremio en el siglo XVII. Esta callecita, que aunque no creas, en este momento está peatonal, pero generalmente por aquí podrían pasar carros. Y se parece un poco, nos recuerda un poco a aquella calle de Génova que vimos acá mismo en el canal, en la que tiene palacios a ambos lados. Y también tiene este tema de que la piedra se ensucia mucho con el smock. Dentro del tour nos traen a esta, la pizzería Di Matteo, una pizzería histórica en la que vamos a probar la típica pizza napolitana. Vamos a ver qué tal está. Valentín, ¿quieres pizza? Señora, que sin tomate. Nosotros dos, Valentín y yo, la pedimos sin tomate porque nos cae malísimo. Ellas la están comiendo con tomate y se suele comer es así, dobladita. Lo que pasa es que esto está súper caliente. Estoy esperando que enfríe un poquito para comerla. Y bueno, una locura en esta calle. Como uno está comiendo aquí, los carros van pasando. O sea, los lugares que están en Italia es así. Es muy congestión. Mira, di este vestido y me está diciendo cómprame. Además, cuesta 10 euros, o sea, lo quiero demasiado, voy a entrar a comprar. Mire, con todo y eso, me lo compré. Es que está demasiado bello, mira. Dice que talla única. Luego veré cómo me queda, pero lo veo hermoso. Cuando me lo vean en el canal, ya van a saber que lo compré. Este es un palacio Benetia, que ahora mismo es un lugar de encuentro de los jóvenes, donde te puedes tomar algo y es un palacio de 1700. Un lugar de escultor importante de esta zona es Donatello. Así como lo es Michelangelo en Roma, Donatello lo es acá en Nápoles. Esta es la calle Belén, que es una de las grandes calles comerciales de acá de Nápoles. Nos dice que se puede parar para que vayamos al baño, pero acá los baños no son públicos, no son gratuitos. En España no te pueden negar el baño en ninguna parte. Y aquí, si quieres utilizar el baño, tienes que comprar una botella de agua. Cansado. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Estos cuernitos, la gente pagana, los que nos creen en la Navidad, pues celebran es a través de estos cuernitos. Y en esta calle Belén nos conseguimos varias tiendas como esta, que lo que venden son figuras representativas de grandes personajes de la historia, pero también de la ciudad. Muchísimos de sus futbolistas. La verdad es que está muy curioso y muy bonito. La enorme Catedral de Nápoles, impresionante. Una piedra bien bonita porque es clarita. Esta es la espectacular Catedral de Nápoles. Una entrada completamente gratuita, la cual se agradece porque es un espectáculo realmente. Este templo católico, conocido también como Duomo di Nápoli o Catedral Metropolitana de Santa María Asunta, es el principal edificio de culto en Nápoles. En el plano histórico asume una gran importancia porque probablemente en la antigüedad, en este mismo lugar, surgía un templo dedicado al dios Apolo. La primera, digamos, versión de esta catedral fue construida por Constantino en el siglo IV. La catedral actual fue levantada por la casa de Anjou. Y esta ciudad es súper fanática de Maradona porque la era de oro del Nápoles, el equipo local fue estando Maradona. De hecho, ellos este año ganaron el tercer Scudetto y tenían 33 años esperando para ganarlo. El último que habían ganado había sido con Maradona, por eso el aquí es un dios tanto como lo es en Argentina. Lo que te comento, que esta es una ciudad que les encanta el fútbol. Mira por acá cómo están celebrando el tercer Scudetto que ha sido demasiado importante para esta ciudad y lo consiguieron este año. Por acá está el centro universitario. Nosotros ahora nos dijeron que vamos a ir por el postre y la motivación de los niños es llegar al postre y luego la motivación será llegar al crucero porque bueno, para ellos esto es bastante forzado. Esta hermosa plaza es la Plaza de Dante. Aquí confluyen tres universidades y por eso en esta zona hay muchos estudiantes que vienen a estudiarse acá. Está muy lindo. Esta estatua es la estatua de Dante que es uno de los creadores del idioma italiano. Es uno de los creadores de este idioma. Un gran personaje de este país. Estamos acá de nuevo en la calle Toledo, una de las principales calles de esta ciudad y que da fe también de la importancia histórica que tenía España en este territorio porque este territorio anteriormente fue parte de España. Entonces los reyes de acá, el rey Carlos III tuvo aquí su residencia, construyó aquí fortalezas. El nombre de esta calle, calle Toledo, está relacionada con la historia española. Un dato interesante de esta ciudad que realmente yo no conocí. Esta calle fue sumamente importante porque conectada de un lado, conectada a los dos palacios reales. Nos dice que esta es la mejor heladería de la ciudad. Bueno, seguramente es la que le está pagando a ellas. Probablemente el helado es muy bueno. No está incluido en el tour, pero nos está permitiendo aquí comprar un helado, o sea, si lo quieres. Sería en la casa infante. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo se sintieron al principio que nos perdimos? Yo estaba muy histérica. Sí, Francesca. Su cara dice, no lo quiero decir, pero sí, estabas histérica. ¡Francesca, vamos aquí a mi lado! ¿Valentín estaba histérica? Un poquito, sí, un poquito, sí. Arrastrando a Valentín y diciendo a Francesca que no se separara de mí porque obviamente ya estaba demasiado nerviosa. Pero bueno, logramos llegar al tour y lo hemos hecho todo. Ha sido un corre-corre realmente, pero bueno, aquí vamos. Este es el barrio español. Este barrio forma parte del centro histórico de la ciudad. La zona está constituida por tres barrios, el de San Ferdinando, el Avocata y el de Monte Calvario. Su calle principal es la vía Toledo, quien toma su nombre del virrey de Nápoles en el siglo XVI, Pedro Álvarez de Toledo. Hijo, dime, ¿por qué lloras? ¿Por qué creíste tú? Tu mamá creyó que la excursión era de autobús y que me dijiste tanto tiempo yo caminando y siempre nos fuimos a montar en un autobús, pero no nos podíamos montar, papi, yo me equivoqué. Y desde acá, aún en el puerto de Nápoles, nos vinimos antes, tuvimos que terminar antes la excursión porque realmente fue todo un reto estar con los niños, estar grabando. Nos perdimos al iniciar, o sea, Valentín lloraba, Francesca está hostil, o sea, fue bastante complicado. Sin embargo, igual, allí nosotros presentes, grabándote la ciudad lo que pudimos, porque esta guía la verdad es que iba corriendo, pero ahí está, te lo pudimos mostrar y es un gusto para nosotros seguir haciéndolo y para ti siempre te voy a recordar que por favor te suscribas para seguir apoyando este proyecto, que le des un me gusta si te ha gustado el video, que lo compartas con más personas que creas que les puede ser útil, que quieran saber qué pueden hacer en una parada de crucero que de crucero en Nápoles y que comentes porque me encanta contestar todos tus comentarios. Así que nos vemos en la próxima.